Ey, ANC, que rapa, ey, listen, ey Este es un ritmo salvaje, mamacita mira lo que traje Ven que nos vamos de viaje, ponte lencería Unos interiores de encaje, que esta noche es de sabotaje Sabotaje con los cueros y con los pana Parchamos con tu prima y dos amiguitas venezolanas Yo le meto hasta que salga en cana O hasta que me compre siete mansiones en Punta Cana Mami dame un paso, izquierda, derecha Pon la mano arriba y tira la flecha Baby si te agacha es por sospecha Una mami natural, esa bebecita no está hecha Dame un paso, izquierda, derecha Pon la mano arriba y tira la flecha Baby si te agacha es por sospecha Una baby natural, esa bebecita no está hecha Ando con el timón dañado recogiendo a casi todas las parceras Montamos viejita también quinceañera No nos importa esta manita, aquí nos parchamos con cualquiera Salimos corriendo si hay balacera La cucha se desespera, coge su pijama y me espera afuera Era, era, y yo parchado en la primera La preta en WhatsApp poniéndose grosera Yo ando enrumbado, aunque tenga el timón dañado Como cuatro pretas ya me han besado Wow, wow, de buena no me han entrao Llega casi y me recibe con un cao Fuleteamos en colita y rematamos en urbano Ey, bien parchado como todo un ciudadano Ey, ey, pero humano Yo miro así a lo lejalo, la side del pinto manga con el paisano La side del pinto manga con el paisano, ey La side del pinto manga con el paisano, pero humano Yo miro así a lo lejalo, la side del pinto manga con el paisano, listen Mami dame un paso izquierda a derecha Pon la mano arriba y tira la flecha Baby si te agachas es por sospecha Una mami natural esa bebecita no está hecha Dame un paso izquierda a derecha Una mano arriba y tira la flecha Baby si te agachas es por sospecha Una baby natural esa bebecita no está hecha Ay, ANC, ANC El influencer más completo Manino Carri Oye, GRIFAAA Oye, Julián Hablame, Olivan ANC, 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 ANC Oye, la votamos ANC, 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 ANC ANC, ANC, ANC